Dos miserables policías municipales de Tijuana, asesinaron y calcinaron el cuerpo de un comerciante, al que levantaron el pasado 1 de septiembre. José Alberto Cantero Ramírez, el comerciante que fue levantado por los criminales elementos de la policía municipal, fue localizado calcinado en la colonia Libertad, informó el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez. En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Carpio Sánchez dio a conocer que los exámenes realizados a un cuerpo que fue encontrado el 2 de septiembre a las 6 de la mañana, confirmaron que era Cantero Ramírez. La noche del 1 de septiembre del presente año, el comerciante circulaba en su vehículo por la carretera transpeninsular y la calle 16 de septiembre de la colonia Libertad, cuando un pick-up de la Corporación Policiaca Municipal, le marcó el alto para después ordenarle que descendiera. Posterior a ello y sin razón alguna, la víctima fue esposada y colocada en la cabina trasera del vehículo para posteriormente retirarse del lugar, mientras que el otro oficial condujo el automóvil del comerciante con rumbo desconocido. Según el fiscal, de acuerdo con testigos quienes describieron la vestimenta de las personas que dejaron el cuerpo, corresponde a uniformes de color azul como los de los elementos policíacos, los criminales, Martín Trinidad y Esteban Heriberto, quienes ya fueron vinculados a proceso. Tras cateos realizados por la Fiscalía Estatal en los domicilios de ambos delincuentes uniformados, se encontraron más de 40 mil dólares que el comerciante llevaba consigo el día que fue desaparecido. Tras privarlo de la libertad, los agentes asesinos se quedaron con el dinero de la víctima, lo mataron e incendiaron su cuerpo dejándolo sobre las vías del tren en la Colonia Libertad, de la ciudad de Tijuana. En cuanto al destino que le dé para a los dos criminales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal que fueron detenidos este pasado 22 de septiembre, el fiscal aseguró que podrían pasar en la cárcel desde 40 hasta 70 años. Mi esposo, cualquier persona que ustedes le pregunten es un hombre de trabajo honrado, dedicado a su familia y a su trabajo, es un hombre que disfruta mucho su trabajo, le tiene un amor a su trabajo y no es justo que este tipo de gente esté suelta, no pueden quedar sueltos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo les exijo a las autoridades, hasta ahorita no se han apoyado, pero necesito más apoyo, yo necesito que me aseguren que no van a salir, no van a salir y que si más gente involucrada caigan. Desafortunadamente, el día 2 de septiembre del presente año, se presentó una denuncia por la ausencia de una persona, cuyo nombre, José Alberto Ramírez Cantero, de 40 años de edad y de ocupación comerciante en esta ciudad de Tijuana. Era denunciado ante esta institución la ausencia del mismo, porque un día antes habría salido a las 20 horas de su domicilio a bordo de su vehículo particular, una gran Cherokee de color negro, modelo 2021, con placas del vecino estado de California. Su familia con desesperación solicita el auxilio de la institución investigadora para efectos de que se lleven a cabo todas aquellas acciones necesarias para dar con su localización, lo cual de inmediato se lleva a desahogo por parte del maestro de la agencia estatal de investigación y el agente del Ministerio Público inicia la carpeta de investigación correspondiente para darle la dirección jurídica como corresponde. Las investigaciones derivaron en que se determinó que el 1 de septiembre, aproximadamente a las 20.26 horas, la víctima habría sido intervenido por una unidad de la Policía Municipal de Tijuana, en la calle 16 y calle transcurricular de la Colonia Libertad, en esta ciudad. El vehículo Gran Cherokee, propiedad de la víctima, se localizó el día 11 de septiembre, en la calle Mar de Bengala, entre el domicilio marcado por el número 5144 de la Colonia Alemán, en la delegación zona centro, también en esta ciudad de Tijuana. Las investigaciones se llevaron a cabo de manera puntual, indistintamente de quien se encontrase detrás de la posible responsabilidad en ese momento. Nuestro propósito era, sin no menos dudas, dar con la suerte y con el paradero de José Alberto Ramírez Cantero. La manera tal que la información que se obtuvo por parte de las investigaciones que se practicaban, determinaron que habría sido intervenido, como se comentó, por elementos de esta Corporación de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Tijuana, sin justificación alguna. Le instruyen, detengan el vehículo haciendo uso de las luces ostromoscópicas, marcándole el alto hacia la orilla. La víctima obedece estas indicaciones, es abordada y desciende del vehículo por indicaciones propias de los intervinientes, mientras que uno de ellos le indica que abra la cajuela, mientras sigue revisando a José Alberto. El otro revisaba el vehículo, a los momentos subsecuentes, es preciso, en las evidencias que tenemos, mencionarles que existía una comunicación, una intervención de diálogo entre el entonces policía municipal de Tijuana y el hoy víctima José Alberto Ramírez Cantero, y sin mayor razón alguna, aparente, le es colocado las esposas entre sus manos y es, de forma ilegal, privado de su libertad. Es conducido hacia el interior de la unidad patrulla, la cual en vez de estar cometiendo ese tipo de comportamiento, debería estar haciendo lo necesario para cuidar, proteger y defender a los demás. Nosotros reconocemos, sin duda, y apoyamos el trabajo de todos y cada uno, de todas y cada una, las mujeres y los hombres, que de manera digna y honrada portan un uniforme. Y siempre respaldaremos con nuestro trabajo el suyo. Sin embargo, es importante también mencionar el compromiso que tenemos para que cualquier persona que sea desviada a las mismas razones que nosotros en cualquier institución, pues acepta aplicarle el derecho justo como corresponde, de manera tal que se obtuvo orden de aprehensión por el delito de desaprehensión forzada. En contra de los que hoy sabemos son dos elementos de la policía municipal, de nombre Martín Trinidad N y Esteban Heriberto N. De forma estratégica también se habían obtenido las órdenes de cateo para el ingreso justificado y autorizado por la autoridad jurisdiccional en los domicilios de registro de estos dos elementos policíacos, al tiempo que se les cumplimentaba su orden de aprehensión correspondiente conforme al derecho y agradecemos la participación, los elementos colaboraron con la procuración de justicia, con esta institución para efectos de la detención de estas personas, de estas personas que se consideran traidores a la seguridad, traidores a la justicia, traidores a la ciudadanía y que por consecuencia de ello, con respecto por supuesto al debido proceso, deberán enfrentar las consecuencias penales en su contra. Y el día 27 de septiembre de este año se vinculó al proceso a Martín Trinidad, a Esteban Heriberto, por el delito de desaparición forzada, en agravio de José Alberto Ramírez Cantero, de 40 años de edad, y se autorizó un plazo de cuatro meses para continuar con las investigaciones de forma complementaria, mientras que como medida cautelar, se mantuvo la prisión preventiva para asegurar el debido proceso y la permanencia de los diputados al mismo, esto determinado así por la autoridad jurisdiccional. En el cateo que se desarrolló en los domicilios, se encontró un arma de fuego, la pistola, se localizaron billetes de distintas denominaciones, dólares, en dólares y en moneda nacional, que en conjunto suman un aproximado de entre 44 y 45 mil dólares, derivado del tipo de cambio, cuando hacemos esa aproximación. Misma cantidad de dinero que se nos informó por parte de los denunciantes de su familia de Beto, que portaba a él con la intención de ir a cumplimentar un negocio pendiente que tenía, pues, derivado de su actividad de comerciante en esta ciudad de Tijuana. Comprometidos con hacer todo lo necesario hasta encontrarlo, desafortunadamente les informamos el día de hoy que resultados de muestras genéticas obtenidas y trabajadas por la dirección de ciencias forenses de esta institución, que terminan con una correspondencia en positivo con respecto de un cuerpo sin vida localizado justo al día siguiente en que se perpetró la intervención por parte de los agentes policíacos en agravio de Beto. Se localizó el cuerpo sin vida de una persona a las seis de la mañana en las inmediaciones de la Coronel Libertad, la orilla de las vías del tren, un cuerpo sin vida calcinado. Algunas de las personas que atestiguaron el hallazgo y el reporte ciudadano nos indican que eran sujetos que portaban ropas de color azul. Uno de esas personas de expropesión militar nos afirma también en su información que sin duda, dada su experiencia, pudo terminar que se trata de policías. Siendo así que lamentamos muchísimo el resultado que les informamos, el fallecimiento en este caso confirmado por las pruebas de laboratorio forense de esta institución de Beto, como lo conocíamos, como lo conocían sus familias, amigos y ahora la comunidad. Importante manifestarles nuestro compromiso absoluto y firme de continuar con este proceso. Reprobamos y condenamos los hechos que en este caso nosotros imputamos sin adelantarnos a lo que pueda resolver la autoridad judicial. Con respecto al comportamiento de estas personas que portando un uniforme de seguridad lesionaron la confianza de este ciudadano haciendo uso del equipamiento que se le otorgó con intención de proteger a los demás. Lo privan de su libertad, le roban su dinero, le privan de la vida y no solamente eso, sino que además también lo calcinan con la intención de que no pudiera ser identificado y también con la intención de que los responsables no pudieran sufrir una consecuencia. Bueno, nuestra determinación y nuestra postura al respecto es de que ya se están viviendo las consecuencias. Insisto, apoyaremos y respaldaremos siempre a cualquier funcionario o pertenecido de público que requiera de nuestra participación, sin lugar a dudas, pero a todos aquellos que traicionen a nuestra ciudadanía también tendrán las consecuencias. Gracias.